¡Muy buenos días! Bienvenidos un día más a un análisis bañadero. Y es un análisis bañadero a pesar de que haya puesto la cámara. ¿Por qué ha puesto la cámara? Pues porque, en primer lugar, hay que dedicárselo a alguien, ¿no? Alguien de quien yo sé que es su cumpleaños, pues se lo dedicó a Raúl. Que sé que es su cumpleaños, pero Raúl, ya lo siento, y además ya lo sabes, este va a regar a mi niña, a mi niña, que dice suscríbete y dale a la campanita. Pues es el cumpleaños de mi niña, su séptimo cumpleaños, maravillosa, increíble, alucinante, es mi ojito, mi ojito, aunque tengo a la otra, que es mi otro ojito, o sea, me tienen machacado. Pero son mis niñas, así que hoy celebramos su cumpleaños, felicidades a ambos dos, y este vídeo va dedicado a los dos, aunque ya sabes que ahí vayamos un 70-30, negociación. Bien, dice José Armona y yo, profesor, antropólogo, escritor, podéis comprar sus libros en Amazon, la responsabilidad es la otra cara de la libertad, consiste en asumir de buen grado la consecuencia de nuestras elecciones. Es decir, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, y yo conozco mollos de gente, por ejemplo, que se queja de la situación y no sé qué, pero tampoco vota, por ejemplo. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, y los que nos están puteando son los que hemos votado. Tengo amigos catalanes así, con eso. Chicos, esto es lo que hay. Es decir, yo porque en un momento dado me he sacado un máster, pues porque me lo he currado, he tomado la decisión de hacerlo y lo he sacado adelante. Yo porque he aprendido esto, pues que he tomado la decisión de hacer esto y lo he sacado adelante. Es decir, todo lo que comiences, términalo, términalo, porque si no, no va a ningún sitio. Si no lo terminan las cosas, mal asunto. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues bien, como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Para no perderte cosas que, bueno, pues que ya íbamos viendo ayer, pero hoy estarán un poquito más definidas y ahora lo vamos a ver. Por cierto, por cierto, preguntas que me habéis hecho de examen. Uno, la oferta de Reyes es única y exclusivamente para el Día de Reyes. Punto. No hay más. O sea, ya lo siento, pero es solamente para el Día de Reyes. Para el curso, para todo. Claro, la siguiente pregunta. ¿Va a entrar el canal VIP dentro de esa oferta? Sí, entra todo. Tercera. ¿El script nuevo va a estar preparado para esa fecha? No lo sé. No lo sé. No lo creo, ¿vale? Pero sí, sí. Es que está ahí, ahí, ¿vale? Si es sí, estará en la oferta. Si es no, no estará en la oferta, ¿vale? Ya está, no hay más. O sea, no os puedo decir más. Pero si yo no he enseñado algo, no he terminado de compilar bien algo, que veo cualquier pequeña modificación, que bueno, que a ver, que luego cualquier modificación posterior que se le haga, va a estar ahí, la vais a tener. Pero necesito todavía por lo menos un par de días de trabajo y va a estar muy justito, ¿vale? Entonces, si está, evidentemente estará, si os lo he presentado, estará en la oferta de Reyes. Así que eso es lo que tenemos. Bien, Bitcoin haciendo un movimiento fantástico de domingo, domingo, doming up, de doming up. Vamos a ver si tenemos doming up o no tenemos doming up, o se cierra, o baja, como decíamos ayer. Tener aquí, a ver si tenemos aquí un palito dibujado de ayer. Me gustaría que un hombro, una cabecita, que baje a dibujar un hombrito. Parise para arriba, por favores, señores, señores. Yo tengo compras por aquí puestas, ¿vale? Aparte de que tengo una batería de compras, por si acaso hubiese una claudicación, ¿vale? Siempre lo hago, es decir, no es una cuestión de que lo tenga ahora aquí, porque sea ahora, en este momento, no. Yo tengo la costumbre de siempre tener, cuando está en mercado alcista, compras en puntos de claudicación. Igual que si el mercado está bajista, ¿vale? También compras en puntos de claudicación. Pidaos, para que veáis una cosa, en diario. Si nos vamos a un mercado bajista, veis que cada vez que toca una zona, aparte, esta línea de tendencia, por ejemplo, veis que la respeto perfectamente. Una vez que la tenemos definida, es fantástico. Pero, ¿yo qué hago? Simplemente entrar en cortos cuando estamos en la zona de 50, ¿vale? Y tirar abajo. Una vez que pasamos, pues aquí podemos acumular cortos. Aquí tienes otro. ¿Cúmulas cortos? Aquí tienes otro, ¿vale? Llega aquí, ya no entro. Espero que haya un máximo posible, en base a una resistencia que tenía aquí. Y efectivamente, corto, para abajo. Eso sí se puede trabajar. Entonces, es importante saber en qué punto del mercado estamos. Y verlo. Aquí, por ejemplo, una parte me vino bien, pero la sí. La otra parte me vino con el culo. A veces me salió fatal. Porque pensaba que ya nos íbamos para arriba y no fue así. Así que, para que veáis. O sea, es que yo si algo me sale bien, lo digo. Y si algo me sale mal, también lo digo. O sea, me salió, pero como el culo. Sin embargo, esta me salió de lujo. De hecho, está el vídeo por ahí. Esta. Esta de aquí. El vídeo está por ahí. Que me llamaron. Loco. Que vendes. Que jaja. Ves que como te has equivocado. Hicimos jataplum. Y dijo. ¿Ves? Como sí, estoy loco, pero no tanto. Pues eso. Y el vídeo está. ¿Vale? Si vais a vídeos del 10 de julio, el 19. De esas fechas. Veréis que tenéis ahí. Hice un 100%. En ese día. O sea, yo cosas están ahí. No. No. No hace falta inventarse historias. Están ahí. O sea, está lo bueno que tiene la hemeroteca. Bueno, en el momento del día de hoy, en el diario, tenemos una vela roja, rojita. Como es de esperar, al menos, hasta ver cómo abren los futuros de CME. Vamos a ponernos en cuatro horas, que lo vemos mejor. Ayer hemos intentado, el día de ayer y la primera vela de hoy, decir. Venga, vamos a ver si rompemos algo. Pero realmente no era más que culminar este punto del segundo hombro. ¿Vale? Ni más ni menos. O sea, no hay más. No va la cosa más allá. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos que venir, bajar, al menos hasta los 4.46.500. Y a partir de ahí, pues ya empezar a retomar. ¿Qué pasa en 4.6.500? No recuerdo cómo estaban. Vamos a verlo. Los futuros del CME. Los futuros del CME están en 4.6275. ¿Veis? Más o menos. No nos va a fallar demasiado. ¿Que puede haber mecha? Sí, claro, evidentemente. Eso es algo que es difícil de medir, una mecha. ¿Por qué? Porque una mecha puede hacer 10.000 pavos y luego subir. Y eso es una realidad. Es una realidad bitcoinera. Y si no, que venga aquí y me diga alguien que no existe, que eso no es verdad. Estamos justo en el punto del cierre del cuerpo. De aquel entonces, 47.284. Y bajó hasta los 42.000. 5.000 pavetes. He me echado un poquito más de 5.000 pavos de mecha. Brutal. Brutal. Entonces, sí que hay mechas de ese tipo. Lo podemos ver. También aquí tuvimos otra. También aquí hay otra. O sea, es que esto no. Esto es un no parar. Es un no parar. Entonces, bueno. Vamos a lo importante. Objetivo. Más o menos tocar esta zona. De los 46.250. Que es donde están cerrados los futuros. Puede que haya una mecha más abajo. Bueno. Si el que pesque ahí, pues muy bien. Me preguntan. ¿La mecha puede bajar de este mínimo? Pues relativamente. Si el cuerpo luego lo justifica. Pues sí. Tiene que ser un cuerpo muy arriba. Pero lo ideal es que no pase ni mecha ni leche de lo que es la punta de la cabeza. Para hacer un hombro derecho claro más pequeño que la cabeza. Si es más grande, pues entonces ya deja de ser un hombro. Ni más ni menos. ¿Que la configuración es similar? Sí. Aunque fuese una otra cabeza más grande. Si la configuración, la estructura es similar. Y se puede ir para arriba exactamente igual. ¿Vale? Las cosas como son. Además. Además, fijaros que estamos en cuatro horas. Estoy intentando pegarnos con la media de 50% del RSI. Aquí está intentando ir ya a ver si pasa esta zona. Y empieza a generar un cuerpo verde de este tipo. Entonces. A ver que esto no lo veis. Jo. Voy a subirlo. Menos mal que me he dado cuenta. Si me pongo aquí a hablar y no lo veis. ¿No lo veis? ¿Veis? Aquí. Está intentando en el alert pasar. Y empezará a generar un cuerpo verde. ¿Vale? De este tipo. Entonces. Eso es un poco lo que buscamos en el siguiente movimiento. Tenemos una estructura alcista bastante clara. Tanto aquí como aquí. Y bueno. Veis que se parecen. Pero aquí sí que nos está diciendo cuándo estamos en zona de destrucción y en máxima. Ya que estamos en zona de construcción total. Con lo cual. Es muy interesante tener este indicador. Que es totalmente gratis. Lo tenéis en el canal. Buscáis dentro del canal. Indicador gratis. Y en ese vídeo tenéis las instrucciones. Tenéis cómo funciona. Tenéis absolutamente todo. Totalmente gratis. Para que luego diga que no aporto a la comunidad. Ah. Toma por saco. Bien. Pues eso es lo que tenemos con Bitcoin. De momento yo lo que espero. Vale. Es que caiga esa zona. Y luego ya rebote. Eso es lo que espero. Otra cosa es lo que haga. Porque hace lo que le da la gana. Ya lo sabéis. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. Ahí sigue. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que. Vamos a ver si vamos a lo Arico. Que esto no. 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 No hay forma. Todavía no termina de. Pero bueno. Que está bien. Porque mientras se mantenga en esta zona. Que caiga un poco. O se mantenga ahí lateral. ¿Qué va a pasar con las altcoins? Pues eso. Que van a seguir subiendo. Ni más ni menos. Para el Jail Finance. Por ejemplo. Hoy está recortando un 1.542. Ahora mismo. Se puede dar la vuelta en cualquier momento. Puede necesitar hacer banderita. Igual que hizo aquí. Un poquito más pequeña. Pero la primera zona que tiene importante. Es la zona de 43.550 aproximadamente. Esta vela. Esta cosa roja que tenemos por aquí. Vale. Y. Posteriormente. Uno y dos pasos. Tiene ahí esos pasos. Que son a mi modo de ver. Los que tiene que cumplir. Vamos a ir a ganadores perdedores. En el lado negativo. Tenemos a Rose. Pero vamos. A ver. Negativo. Negativo. Después de. Después de un 88%. Ya más negativo. A un 5.96. Perdonadme que os diga. Que no. Vale. Me he equivocado. Está haciendo un pequeño retroceso. Que está bien. Que debería apoyarse. Aquí en la zona de. De los 0.375. Vale. Lo que es la parte superior del TP1 global. Apoyarse ahí. Estaría bien para rebotar otra vez al TP1 local. Y seguir al TP2. Ya veremos a ver. Vale. Como lo hace. Pero de momento. Eso es la pinta que tiene. Y lo que debería. Y lo que debería. Lo que sería ideal. Vale. Para seguir con un movimiento. Sano al alza. Los library gates. Bajando un 5%. Pues como estamos acostumbrados. Ya a ver. Aave. 3.5. Bueno. Igual otra. Dice. Bueno. Es que está bajando aquí. Lleva unos días que ya. Pero es que había hecho un 84%. De recuperación. De recuperación. Que no es de su vida. Porque. También tiene que pasar estos máximos. Tiene que. Bueno. Tendría que hacer muchas cosas. Vale. Ya veremos a ver lo que hace. Y lo que no hacen las altcoins. Ahora mismo. No sé por qué tengo yo aquí. Esta línea de tendencia. Vale. Está en un punto. Clave clavísimo. Vale. Por eso. Justo esta. Zona horizontal. Con la línea. Que tenemos descendente. De tendencia. Pues lo ha. Lo ha dejado un poquito. Atolondrado. Esta. Esa la hemos quitado. Pero esta la vamos a mantener. Por aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que en cualquier momento. Después de haber apoyado aquí. Aquí. Y aquí. Y romperla. Puede hacer de resistencia. Así que la vamos a dejar. Tiene todavía que hacer pico y pala. A B. Así que bueno. Bien. Pero está. Pero está haciendo bien. Las cosas como son. O sea. No tiene. No hay tutía. ¿Dónde ha apoyado? Por cierto. Retroceso. Perfecto. 0,38. En confluencia con 50. Sin llegar a 50. Así que muy 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 bien. Lo está haciendo bastante bien. Que siga así. Y crucemos lo de Algorand. Se ha tomado un descanso. También. Lleva igual varios días subiendo. Ha ido a la zona que teníamos marcado en verde. Está aquí tonteando. Pues para acumular. Veis que está en la zona de construcción. Por encima de 50. Ahora tontea un poquito por aquí. Para seguir. Eso es lo que yo creo que va a seguir. Y que tendrá. Pues eso. En 1,96 un punto. 2,15 otro. Y este máximo que tenemos aquí. En el TP1. De 2,38 otro. ¿Eso qué significa? Pues significa. En porcentajes. Por un lado. Aproximadamente un 15. Por otro lado. Aproximadamente un 30. Y por otro lado. Aproximadamente un 45. Cosa que no está. Nada. Nada. Vale. Atom. Igual. Después de que ayer pasó. Estos tres máximos. Pues bueno. Ahora está recordando un poquito. Como debe ser. Como debe ser. Como mandan los cánones. En el lado positivo. Porque ya son pequeñas las pérdidas. Tampoco es nada del otro mundo. ARDR. 15%. Bueno. Intentando aquí salir de su propio suplicio. Haciendo un EVA y ADAN. En vez de ADAN y EVA. Lo está haciendo al revés. ICP. Bueno. Parece que ICP igual. Está haciendo un suelo. Otro suelo. A ver si es capaz de terminar de reventar esta línea de tendencia. Que la está pasando. Le falta. Los primeros cruces de media ya los tiene. Lo que pasa es que le falta la de 50. Está un poquito lejos. Vale. Está un poquito lejos todavía. SIS. Que sigue subiendo. Ay. Ay Dios mío. Por encima del TP1. Está pasando aquí. A ver si mañana hace un día un poco rojito. Para. Y ya si quiere pasado que le ataque. Así no. Pero está espectacular. Pero bueno. Lo importante de SIS es que ya estamos empezando a tener zonas de soporte para posteriores caídas. Para hacer posibles entradas posteriormente. Vale. Yo ya me salí de SIS. Vale. Yo lo reconozco. Yo cada vez cuando tengo ya mi porcentaje digo ya está. ¿Para qué quiero más? Pues eso para los demás. Yo soy generoso. Pero hay gente que está dentro. Por eso lo vemos cada día. Está súper interesante. Y yo buscaré una entrada más adelante seguramente en esta zona. Que le va a tener que hacer de soporte. También contra el Bitcoin tenemos una línea de tendencia interesante para ver dónde puede hacer de soporte. En este caso. Por ejemplo. Si tenemos aquí una línea de tendencia. Vale. Que está funcionando bastante bien. Pues cualquier caída a esta zona. O a la línea de tendencia. Si la pierde. Pues ya veríamos a ver qué zona de soporte es buena. Como por ejemplo esta. Ya lo veremos. Ya lo iremos viendo. Pero de momento muy bien. Muy bien por SIS. Que siga así. Chiliz. Hombre. Dice. Chiliz existe. Suelo. Doble suelo. Parece que quiere romper la línea de tendencia que te podríamos marcar aquí. Vamos a ver. Del máximo al máximo. Vamos a juntarlo. Aquí que. Así. Voy a poner el cuerpo. Vale. Que toque ahí. Toque ahí. Ya tiene los primeros cruces. En el momento que rompa y se acerca la media de 50. Puede hacer algo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos aquí un cruce que es bastante negativo. La de 50 con la de 100. Pero bueno. Las medias son medias. Lo importante es el precio. ¿Vale? No demos por válido al 100%. Que un cruce de medias va a ser negativo. Puede estar ya descontado. Que es lo más probable que este ya esté descontado. Preserge. ¡Guau! ¡Guau! No digo nada. Preserge a 0.40. A 0.40. Os dejo por aquí el vídeo de cómo cobrar los presets. Y si te quieres apuntar a presets a utilizarlo. Es un buscador que en vez de utilizar Google utilizas presets. Tienes el link de referido. Evidentemente tú ganas pasta. Yo gano pasta. Y os invito a que lo hagáis. ¿Por qué? Porque algo que haces todos los días tranquilamente te va dando moneditas cuando llegas a mil las cambias y demás. Ahora lo que más te da es hacer referidos. Ponedlo en vuestros grupos de WhatsApp. En vuestros grupos de YouTube. De Facebook. Lo compartís. Vuestro link de referido. Y son 25. ¿25? Ya fijaros. 25 moneditas. Por 0.40. Ya son 10 pavos por referido. Lo que te da Preserge. O sea que... Y no es algo que es que acaba de nacer. Es que lleva un huevo de año. Llevo un montón de años ya con él. Como 3 años o una cosa así. O sea que no es algo que... Que además creo que está haciendo una buena campaña en CoinMarketCap. Haya vosotros. Yo os lo dejo ahí. Cada uno que haga lo que quiera. Pero vuestras redes sociales tienen un potencial... Ya no es que yo tengo 4 amigos. No importa. Esos 4 amigos ya son 40 pavos. Joder. Es que... 40 pavos. Pero recordad que la gente tiene que estar al menos un mes de uso y conseguir 50 moneditas. ¿Vale? En el momento que tengan 50 moneditas, pum. Te llegan a ti esos 10 pavetes. Que están muy bien. Yo no digo nada. Sí que... Bueno. Bueno, bueno. Mainframe intentando igual hacer el doble suelo para salir a la alza. Hay muchas haciendo doble suelo para salir a la alza. Eso da muy buena pinta. ¿Por qué? Porque si las altcoins contra el dólar están haciendo esto y tienen este esquema... Eso quiere decir que el Bitcoin puede preparar ese tercer suelo. Por así decirlo. ¿No? Esperamos 4 horas para salir a la alza. Están como preparándose todas. Y bueno. Pues ya poco más. La verdad es que ya el resto de los beneficios son pequeños. Vamos a terminar con Bitcoin. Como va. Nuestra velita de 4 horas. Ha hecho una vela más y medio martillo. Una vela de medio indecisión. Pues bueno. No acaba de cuajar. Pero lo normal es que venga abajo para... Está haciendo tiempo. ¿Vale? Ni más ni menos. Está haciendo tiempo hasta que abra en los futuros. Que no hace un hombro muy abajo. Mejor. Que lo hace muy suave. Porque lo otro funciona muy rápido. Y se cierra rápido. Y se gap. Y aún no hay gap. Pues para arriba. Que le da por ir abajo. Pues tener preparadas las compras de claudicación. Como yo digo. Y eso sí que es una gran oportunidad. Así que bueno. Vamos a esperar que hace esta tarde. Y esta tarde nos vemos. Un poquito. A lo mejor tarde. No sé. Porque ya sabéis que estoy de celebración. Que esto es para mi niña. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña. Y que la paciencia. Gracias.